y chiquito 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 le gusta el agua poquito él mira como su amiguito nada bronqui vamos a aprender a nadar de espalda de frente vamos 1 2 3 1 2 3 toca la pared mira para atrás ahora un estilo libre ahí vamos estás acabando no hay quien pueda contigo mira para atrás ahora ven con pecho una abrazada dos ahí duro estás acabando bronqui choco aprende aprende ahí dale ni un vídeo de tres minutos me alcanza venga para acá y respeteme salga de la piscina y esas orejas papi y esas orejas hehehehe